El Cibelius Fest es un concurso especialmente diseñado para ejecutantes de guitarra eléctrica. Originalmente tenemos cinco años en Venezuela y actualmente tenemos seis independientes en México y en Colombia. Y la idea es unir a toda Latinoamérica en una gran celebración de buena música y seis guitarras. Esta alianza con la Alcaldía de Baruta, el Festival Nuevas Bandas y el Cibelius Fest ha sido realmente algo muy grato. Ha sido una producción bastante trabajosa y sin esa alianza sería prácticamente imposible. Soy Philip Scherer, guitarrista de Cibelius. No se vayan a perder el sábado 18 de octubre en la Plaza Alfredo Sadel, Entrada Libre. El tributo a los 55 años del rock va a estar increíble. Mucho rock, mucha buena música y mucho artista.